Unos informales, el Partido Socialista es uno de los sectores dentro del Frente Amplio que respalda la propuesta del plebiscito de PITZNT y semanas atrás lanzó su propia campaña de recolección de firmas. El contenido de la papeleta refiere a temas jubilatorios, incluyendo la eliminación de las AFAPs y el ahorro individual, la equiparación de la jubilación mínima al salario mínimo y la edad de retiro mínima fijada en 60 años. Vamos a estar hablando sobre esto con Daniel Olésker, dirigente del Partido Socialista, ex ministro, ex senador. Bienvenido, ¿cómo le va? Bien, gracias y muchas gracias por invitarme. Bienvenido a uno. Vamos con una primera definición general de por qué eligieron desde el Partido Socialista ir por esta posición. Bueno, el Partido Socialista desde que surgió la idea, mucho antes inclusive que la central, el sindical lo formalizara, planteó la necesidad de enfrentar esta reforma a la seguridad social y fundamentalmente cuando surgieron esta iniciativa basada en tres puntos, que es muy importante porque estos tres puntos, por un lado, cuestionan la esencia del modelo de seguridad social y al mismo tiempo habilitan a que se pueda discutir, así como todos esperamos, el frente llega al gobierno en 2025, una reforma general de otros puntos que tiene la reforma del 2017, del 2022, que son malos. ¿Y por qué estos tres puntos? Bueno, primero porque la esencia de este cambio es mantener la edad de retiro. Nosotros creemos que la edad de retiro es un problema central en la vida de las personas. No creemos en esta dicotomía en que si vivimos más tenemos que trabajar más. No, no lo creemos. Creemos que si vivimos más tenemos que generar condiciones para disfrutar más de la vida, digamos. El segundo punto, me adelanto ya a la pregunta de que esta es una cuestión que el frente, bueno, no votó en el 96. Eso es lo primero que hay que tener claro. El frente no votó la construcción de la SAFAP. Es verdad que en 15 años de gobierno no tuvo iniciativas para derogarla, sí para regularla, porque cambió el sistema de comisiones, bueno, en fin, cosas que todos conocemos. Pero muchos frenteamplistas mantuvieron esa posición de cuestión de la SAFAP. Pero además hay un elemento adicional, es que hoy ya hay una evaluación de la SAFAP. Porque probablemente en el 2005, 2006 o 2008, que fue cuando el frente hizo su principal reforma a la seguridad social, una reforma relevante desde el punto de vista de la accesibilidad, es verdad que no fue del financiamiento, fue de la accesibilidad, no había condiciones. Hoy hay unas condiciones para evaluarla. Las SAFAP dan una jubilación promedio muy baja, no generan condiciones para mejorar la jubilación general, tienen cálculos de tasas de retorno que a veces van en contra de los trabajadores, cobran comisiones, por lo tanto tienen lucro en el ahorro de los trabajadores. Siempre bien podría ser un ahorro individual administrado por organismos públicos. Entonces hay evidencia empírica que administradoras de ahorro privado no han sido útiles para el desarrollo de la seguridad social. Y respecto al tercero, hay una condición similar a la de la reforma del 89. Cuando en la reforma del 89 se dijo, con voto bastante unánime, el expresidente Valle fue de los líderes de oponerse a esa reforma del 89, pero mayoritariamente en el espectro político hubo un apoyo de que las jubilaciones se tenían que ajustar por el índice medio salario, se estaba diciendo que los logros de los trabajadores activos, que son los que logran mejoras, tienen organización sindical, tienen capacidad de negociar productividad, etc., etc., se trasladen a los pasivos. Esa misma lógica del 89 opera aquí. Claro que hay que decirlo también, que cuando el Frente asumió, la jubilación mínima era el 32% del salario mínimo. Los dos eran muy bajos, los dos eran paupérrimos, siguen siendo bajos, por las dudas también me adelanto a esa pregunta. Esperá el tema, cuando el Frente deja al gobierno es el 94%, o sea, ya hubo un proceso muy largo de mejoramiento notable, se triplicó la jubilación mínima. Pero lo que esto plantea es decir, llevémoslo a 100. Ahora, uno de los puntos que se cuestionan desde el gobierno sobre esto es el impacto fiscal que puede tener fijar en la Constitución este tipo de iniciativas. Hace unos días estuvo con nosotros el presidente del BP, que es Alfredo Cabrera, y dio las primeras estimaciones que tienen desde el BPS sobre lo que podrían implicar justamente estas novedades en caso de que el plebiscito funcione. Le propongo escucharlo para ver lo que decía. La primera estimación que hace nuestra asesoría es, con las tres condiciones de la reforma, el ahorro que pasa a la FAP se gasta en 14 años. En el 2037 el ahorro es cero, lo gastamos. O sea que en definitiva, el dato es verdad hoy, es verdad mañana, es verdad pasado. En el 2037 se consumió pagando jubilaciones toda la masa que está hoy en el sistema de ahorro individual y pasa al Banco de Previsión Social. Lo cual no preciso resaltarlo mucho, es un horizonte muy corto. ¿Por qué? Porque se expande el sistema de reparto, se elimina el sistema de ahorro, aumenta el stock de jubilaciones, aumenta la cantidad de jubilados, porque al reducir de 65 a 60, y mantenerse, como surge del censo, el aumento de la esperanza de vida, hay más jubilados. Entonces, pongo un mínimo inamovible de beneficio, que implica unos 1.200 millones de dólares por año. 1.200 millones por año. Subir al mínimo toda la jubilación. Equiparar salario mínimo con jubilación. En los hechos, la estimación que se hizo durante la reforma era que en el largo plazo el déficit se estabilizara en un 2%, partimos de un 0.7, llevarlo a un 2%. La estimación de la 10.713, en el largo plazo, estamos manejando 2.100 para mantener el mismo horizonte, era 4.6 aproximadamente. O sea, siempre lo dijimos en la discusión de la reforma, no se busca terminar con el déficit, sino solamente lograr, bueno, ahí lo tenemos en la pantalla, tener la sustentabilidad. O sea, partimos del 2025 con un 0.7, la partida... Ahí expliquemos esas cifras, ese 0.7, ¿qué vendría a ser? El déficit, lo que hoy está aportando el Estado en relación al PBI para lograr el equilibrio. Bueno, quedó cortado sobre el final. Lo que estaba hablando es esa estimación del entorno del 2% en el horizonte al 2.100, que sería el déficit del sistema con la reforma previsional que ocurrió ahora en este gobierno, llegaría a un 8% si la enmienda constitucional tiene éxito. Bien, no les creo. Y no les creo porque en el 96, cuando hicieron la reforma, el sustento era que en 20 años el déficit iba a bajar sustantivamente. Y el déficit no solo no bajó, sino creció. Creció por otras razones. Está la ley de 2008 de flexibilización. No, bueno, la ley de 2008 puso... ¿Habrá puesto ciento y algo de millones de dólares? No, creció. No hay razón para decir que el sistema del 96 redujo el déficit previsional. No les creo. Pero segundo, además de que no les creo, nosotros, cuando se discutió la reforma a la seguridad social, dijimos, ojo, quieren llegar a bajar el déficit, repito, a nuestro juicio, mal estimado, solo bajando gastos, cuando la matriz de ingresos de la previsión social es altamente porosa, tiene porosidades por todos lados. Ustedes saben que el aporte patronal del sector agropecuario es 1.8 cuando el aporte patronal general es 7.5. ¿Por qué es 1.8? No es que sea 1.8 legalmente, es que se paga por hectárea, tiene un sistema de pago diferente al de la masa salarial. Y eso hace que se pague muy poco. 1.8 paga el sector agropecuario. Hay exoneraciones muy importantes. Dejo de lado las constitucionales, como la de la educación y demás, pero hay exoneraciones por todos lados. Están calculadas en dos, tres puntos del producto. Entonces... Aunque fueran dos, tres puntos del producto, por lo pronto entiendo que no creen las estimaciones, no llegarían a lo que estaba creyendo Cabrera, ¿no? Es que en ninguna parte del mundo se cree que los sistemas de seguridad social no deban ser financiados por rentas generales. La bolsa del Estado es única. Yo no creo en las bolsas separadas. Nunca lo creía, además. Con esto en el CNT, en el Cuesta de la Berta, en el 90 vimos una gran batalla. No importan las bolsas. No importa cuánto le entra al Estado y cuánto le sale. Y después alguien reparte, ¿no? Entonces, que ese aporte de rentas generales no es un problema. Más aún, el FONASA se creó sobre la base de que uno de cada cinco pesos que iba a tenerlo iba a aportar el Estado y no las contribuciones obrero patronales. Y ese 20 hoy es un 23, 24. O sea que tan mal las estimaciones no estuvieron. Está bien que rentas generales financie políticas sociales contributivas. Está bien que haya contribuciones, está bien. Pero lo que está mal es pensar que esas contribuciones sean autofinanciadoras de la seguridad social. Así que a mí no me preocupa. Estas estimaciones me preocupan en el sentido de buscar recursos para un Estado que va a necesitar más dinero en el largo plazo, por el tema poblacional, por el tema de las políticas sociales, porque todavía hay necesidades no cubiertas. Uruguay pasó, tiene una presión tributaria, si no recuerdo mal, por lo menos la última que calculó la DGI, porque no ha actualizado ese número, de 30,5. O sea, eso quiere decir que cada 100 pesos del PBI la recaudación es 30,5. Eso es más o menos 22, 23 de impuesto y el resto de previsión social. Brasil es 34, Argentina es 36. No quiero comparar con Suecia y Noruega porque me van a decir, ah, son economías distintas, pero comparo con la región. Uruguay es el país de la región de menor presión tributaria y previsional. Entonces, no creo que ese sea un problema, creo que hay que pensar de manera distinta y no pensar que hay que ahorrar en la seguridad social a costa de las futuras jubilaciones. La duda que me queda acá con lo que estás planteando es, en el Frente Amplio hay posturas bien distintas sobre este tema, de hecho, muchos apoyan... Por el plebiscito, no sobre esto que dije. No, sobre el plebiscito y sobre la SAFAP y la eliminación de la SAFAP. ¿No coincidís con distintos dirigentes que dicen la reforma a la seguridad social tiene a su consideración errores, es mala, es bueno? ¿La podemos modificar a través del proyecto de ley? ¿Podemos, si el Frente Amplio llega al gobierno, hacer un diálogo y cambiar lo que no nos gusta de esta reforma? ¿Por qué no ir por ese lado? Es que nosotros vamos por ese lado. De hecho, el plenario del Frente Amplio resolvió eso. Claro, pero también van por el otro... También vamos por ese lado. No lo vemos incompatible. Vemos que hay una oportunidad plebiscitaria. Te han sido muy importantes. Hay que recordar que hoy hace 20 años del plebiscito de ANCAP, ¿no? Gracias al cual ANCAP se mantuvo en el sector público, ¿no? Hoy, justo hace 20 años. Hay una oportunidad plebiscitaria para definir tres variables centrales de la cuestión y la reforma es mucho más profunda que eso. O sea, no lo veo incompatible. ¿Vos no ves el riesgo de establecer en la Constitución estas tres cosas? No, no. Porque para mí las tres cosas son muy relevantes y por lo tanto está bien que alguien diga pero capaz que hay que cambiarlas. Sí, es verdad. Y hay que cambiarlas por el mismo mecanismo que se cambian estas, por otro mecanismo plebiscitario. Daniel, recién comentabas que no crees en los números que mostró Cabrera en relación a cómo se iba a multiplicar el déficit en el caso que se aprobara esta reforma por 5, por 6 o por 8 dependiendo de dónde nos paremos en la gráfica. ¿En cuáles números son los que crees para invitar a la ciudadanía a votar? ¿Qué va a pasar con el déficit si se aprueba? Bueno, yo creo que el déficit va a aumentar. ¿A cuánto? No, no, no tengo estimaciones. ¿Es responsable invitarse a conocer ese número? Sí, es responsable. Es responsable porque el problema de los déficits, vuelvo a insistir, es cómo lo financiás, con qué capacidad económica financiás el déficit. Uruguay tiene una... Uruguay está subvalorado en su capacidad de financiamiento de políticas públicas. Miremos simplemente los gobiernos del Frente Amplio, pero miremos particularmente el segundo gobierno del Frente Amplio que fue donde el déficit fiscal tuvo el mayor crecimiento. Ese déficit fiscal se hizo, aumentó, igual que este, ¿no? Dicho sea de paso. O sea, la diferencia es que el Frente aumentó el déficit para políticas sociales, este aumentó el déficit para no sabemos qué. La verdad, estoy, puedo decirlo totalmente, que este déficit fiscal está aumentando por no sabemos qué. porque no hay más políticas sociales, no hay más salarios públicos, no hay más trabajadores públicos, que fue lo que pasó entre 2000, bueno, en general en el Frente, pero en particular entre 2011 y 2014. Entonces, si yo tengo capacidad de endeudamiento para financiar ese déficit, si tengo una subestimación de mis ingresos tributarios y previsionales, lo que importa discutir es si esto está bien o está mal. Y después, un segundo paso es discutir cómo se financia. Pero acá hay dos cosas que se desconocen entonces. Una, el Partido Socialista junto al PINCNT invitan a votar una reforma constitucional que va a generar un déficit que no se conoce. No, perdón, sobre el tercer punto que es la reforma jubilatoria, la igualación jubilatoria se conoce, no lo tengo ahora en la memoria. No, estoy hablando del déficit en concreto. Bueno, pero el tercer punto aumenta el déficit por el aumento de las jubilaciones mínimas. Eso se conoce, es calculado, es muy fácil además de hacerlo, no lo recuerdo a la memoria. Sobre el otro, depende de una cantidad de variables, porque ¿cuánto va a aumentar el salario real de acá a 20 años? Lo que digo es que no... Ellos hicieron cuando presentaron la reforma, perdón, cuando presentaron la reforma, la hicieron con un aumento salarial sobredimensionado. ¿Por qué lo hicieron? Porque eso, perdón, subdimensionado, porque eso generaba mayor déficit. Entonces, yo creo que las estimaciones no tienen valor, tienen valor en la medida que tú tengas, digas, ¿cómo vas a financiar cualquiera? Pero esa es la segunda ausencia. Ahora, el PICNT no está diciendo cómo va a financiar, de qué manera va a aumentar los aportes o los impuestos. En la papeleta no, pero lo ha dicho infinidad de veces y nosotros lo hemos dicho en la discusión parlamentaria. Pero son números que se desconocen para una reforma que propone un nuevo sistema jubilatorio. No sabemos cuál es el déficit que va a generar, porque en el BPS no creen, y no sabemos de qué manera vamos a terminar financiando ese déficit. No importa eso, no importa eso. Lo que importa es una reforma que va a mejorar la previsión social y que como toda mejora en política social tiene un costo que hay que asumirlo. Y nosotros decimos hay condiciones en Uruguay para asumir ese costo porque el modelo de la desigualdad hoy vigente que hizo una caída del salario real para trasladarle 2.700 millones de dólares de los trabajadores al capital, en 4 años, 2.700 millones de dólares transfirieron los trabajadores al capital, tiene condiciones para financiar esta y otras reformas. Y a través de las medidas que vos planteás como por ejemplo las exoneraciones o los aportes, aumentar los aportes patronales agropecuarios, ¿esa sería la vía? Bueno, el aporte patronal solo, recordemos otra cosa, que el aporte obrero en Uruguay es 15% y el aporte patronal es 7,5%. ¿Qué nos dice la OIT? La OIT dice la seguridad social debe ser financiada solidariamente en partes iguales por patrones de obrero. Iguales no es 15 a 7,5. 15 con 7,5 es 2 a 1. Cada punto de aporte patronal son 140 millones de dólares. De este 7,5, no hablo del otro, está lejos por debajo del 7,5. Entonces, ¿existen o no condiciones para hacer eso? Según las estimaciones del BPS, la tasa de aporte global que hoy está en 22,5% en relación a lo que aportan trabajadores empresarios. No, pero perdón, no hay tasa de aporte global. No hay tasa de aporte global. El 15% se lo descuenta en el bolsillo el trabajador y el 7% es costo empresarial. No vale mirar con la mirada del 22,5. Yo lo que digo es que el 15% puede ser un poco alto y el 7,5% es muy bajo. Lo que dice es que está distribuido de manera distinta. Lo que digo es ese aporte en ese porcentaje más allá de que se podría equiparar o equilibrar en relación a lo que aportan trabajadores y empresarios debería según los números del EBS en el 2100 bancar ese déficit ir de 22,5% a 57% casi. Es lo que yo dije hoy. Mirá, yo cuando hicimos el FONASA María Julia me dijo ¿cuánto tendría que ser la tasa de aportación si no hubiera aporte fiscal? y aquel 4,5% o 6% con hijos era 9,5% ¿está? Sí, o sea, era el doble. Está bien, pero nadie cree que tienen que ser autosuficientes. Lo que usted dice es que eso puede ser cubierto por rentas generales, que el déficit no necesariamente es malo para este tipo de políticas. La pregunta que es es ¿el dinero siempre de algún lado va a terminar saliendo? Y todo lo que se cubra en seguridad social en ese tramo etario que serían las jubilaciones es dinero del cual no vas a contar para atender otras poblaciones como por ejemplo los niños donde tenés la pobreza mucho más concentrada porque cuando se habla de modelo de desigualdad ahí sí que hay desigualdad. No, es así porque si fuera así eso hubiera pasado en el Frente Amplio. ¿En qué sentido? En el sentido de que porque el Frente Amplio incrementó el porcentaje del producto interno que se gasta en mayores 65 años no sólo por la reforma del 2008 no sólo porque a las mujeres se les dio una mayor capacidad jubilatoria sino también porque hubo políticas de infancia de hecho hay estudios que muestran que ese desequilibrio entre gasto en adultos mayores y primera infancia con el Frente se redujo de manera importante ¿pero por qué? Porque la suma no es 100 el error me parece a mí es que la suma es 100 y la suma no es 100 si yo le saco si aumento los dineros que voy a dar para la jubilación mínima no se los saco a salud, educación y vivienda voy a una bolsa más amplia y esa bolsa más amplia tiene que ver con los 2.700 millones de dólares que el capital engrosó a costa del salario de los trabajadores en estos cuatro años todo ese dinero está ahí y eso no tendría impactos por ejemplo en otros efectos como la generación de empleo como la productividad eso es un buen comentario porque cuando vos mirás rama por rama de actividad en el 2020 se dijo vamos a bajar los salarios para proteger el empleo y cuando vos mirás el crecimiento del empleo existió en este periodo unos 50 60.000 puestos de trabajo ¿en dónde fueron? en obra pública en jornales solidarios y un tercio en sectores privados de actividad que bajaron los salarios o sea que la tesis de que yo voy a bajar el salario para crear empleo no existe ¿no se corre el riesgo para ti que este nuevo sistema de jubilaciones que propone el PIT-CNT se transforme en un esquema no sustentable y que de esa manera el Estado no pueda pagar las obligaciones que tiene de promesa de jubilaciones a los hoy trabajadores? no, no creo la misma pregunta nos hicieron en el Parlamento en el 2005 cuando la reforma del sistema de salud porque la reforma del sistema de salud como paga cápitas ajustadas por edad y sexo es de déficit creciente perdón de insuficiencia financiera creciente quiero evitar la palabra déficit porque el déficit tiene otra connotación no, no, no no lo creo no lo creo porque creo que Uruguay está subvaluado en su capacidad contributiva de recursos para el Estado esa me parece que es para mí la idea central que quiero transmitir en el largo plazo está subvaluada digamos los analistas igual señalaron que esta carga por impuestos o de aportes no va a ser la única carga económica que reciba el Estado después de esta reforma porque eventualmente pueden surgir juicios importantes dos tipos de juicios los juicios de los ahorristas de la SAFAP porque en sus cuentas individuales se les va a expropiar ese dinero que tienen en una cuenta privada y también eventuales juicios que las propias empresas las compañías la SAFAP le hagan al Estado ¿qué posición tiene? sobre los primeros nosotros tenemos informes jurídicos que no hay condiciones para el juicio porque no hay una expropiación del ahorro no se viola la propiedad privada hay un traslado del ahorro de una forma de ahorrar a otra forma de ahorrar sobre lo segundo no lo sé las empresas privadas en general son juiciadoras a veces ganan a veces pierden como con Philly Morris a veces ganan a veces pierden pero bueno ¿qué vamos a hacer? es la lógica del capital transnacional que es la propiedad de las tres empresas que tenemos la duda que me queda es si los impulsores de este plebiscito que busca eliminar la AFAP pueden asegurar que todo el dinero que tienen ahorrados los trabajadores durante toda su vida laboral aportando a la AFAP llegado el momento lo van a poder recibir sí, claro claro es una premisa básica por eso hablamos de no expropiación claro pero es una visión distinta a la que plantean desde por ejemplo el BPDC y los plazos porque la campaña en contra en contra del plebiscito es difícil oponerse a que la jubilación mínima aumente es un poco más difícil oponerse a bajar la edad jubilatoria es muy fácil entrar por un terreno como este de la expropiación que en mi opinión no en la opinión de quienes asesoran a la comisión en la que es un plebiscito más amplio que la central sindical ¿no? de la central sindical y un conjunto muy amplio de organizaciones sociales dicen lo contrario la papeleta establece en uno de los puntos en las disposiciones transitorias y especiales que el Estado no podrá innovar en perjuicio de los afiliados al sistema de seguridad social concediendo prestaciones inferiores a las que resulten de la aplicación de lo dispuesto en el título 6 de la ley 16.713 del 3 de septiembre del 95 y bueno la ley de flexibilización de octubre del 2008 este título 6 de la ley del 95 es el régimen de transición que creó la reforma del 95 con lo cual si yo no entiendo mal lo que ocurre es el sistema ya sea vía diálogo social etcétera lo que sea que ocurra si gana el plebiscito no debería generar condiciones jubilatorias que sean inferiores a las del régimen de transición del 95 que en definitiva como era el régimen de transición eran mejor que el sistema que teníamos antes de esta última reforma o sea en definitiva es una nueva reforma que mejora no solo ya equiparando jubilación mínima y jubilación y salario mínimo sino que mejora el cálculo de las jubilaciones en general o sea es como contraintuitivo respecto al disparador de la discusión de la seguridad eso es lo que va a pasar en la reforma el diálogo social que el frente va a convocar si bien los resultados dependerán del diálogo social como pasó en 2008 el frente tiene un punto de base y el punto de base es mejorar las jubilaciones en general y en particular mejorar la igualdad en el acceso a las jubilaciones pero la reforma del sistema jubilatorio el disparador es que ya las jubilaciones que hoy se estaban pagando a largo plazo en la medida de las tendencias demográficas que tenemos que fueron confirmadas por el censo no se iban a poder seguir sosteniendo de la misma forma bueno pero eso fue creo lo que conversamos a lo largo de toda la cuestión si, si entiende que se puede sacar el dinero acá hay dos partes el gasto previsional y su financiamiento la reforma de ellos fue solo en este terreno para bajarlas la nuestra es aumentarlas con un financiamiento que es el financiamiento de la caja del Estado General sobre el cual vuelvo a decir estamos subvaluados hay otro punto interesante perdón no iba a cambiar de aspecto así que si querés hay un punto interesante que algunos analistas han señalado y es que hoy en la actualidad Uruguay goza de una buena calificación de riesgo lo que implica que eso le permite acceder a créditos internacionales a tasas muy bajas y los analistas justamente señalan que a aprobarse esta reforma la situación fiscal del país se volvería muy vulnerable y eso haría que se aumentara mucho el tema de los intereses y las tasas cuando le vamos a pedir plata a los organismos internacionales ¿qué posición tiene el Partido Socialista? no hay ninguna razón para eso este gobierno dijo que iba a bajar el déficit fiscal a 2,5 iba a bajar la deuda sobre producto aumentó el déficit a 4,5 la deuda sobre producto la última que está publicada que es el primer semestre del 23 es que bueno el PBI del primer semestre del 23 es difícil de estimar pero porque el PBI es anual pero con estimación del PBI está en 71% o sea más de 10 puntos por encima lo cual es una derrota muy importante para los objetivos del gobierno de reducir el déficit y reducirlo pero sin embargo hoy la calificación de riesgo es buena y por eso entonces ¿por qué habría si no sería un riesgo no, no sería un riesgo quiero resaltar esto de que el concepto de riesgo país es un riesgo mucho más estructural que el déficit de un año o de otro es mucho más estructural y este gobierno empeoró las cuentas fiscales empeoró el endeudamiento y repito lo que dije al principio lo hizo no para mejorar el nivel de vida de la gente sino para empeorarlo y sin embargo el riesgo país sigue siendo bueno cambio dentro de la discusión sobre la papeleta cambio el foco porque una observación que me hacía alguien sobre la papeleta es un efecto que no sé si es colateral o no o sea si es un efecto buscado o no que podría tener la iniciativa y de la cual no se ha hablado y es la siguiente el punto 2 del proyecto de reforma constitucional dice que el sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales y después dice bueno quedando prohibido los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio la asistencia médica en distintas leyes y normativas está incluida dentro de la seguridad social por lo cual uno podría decir que lo que dice esta papeleta también es que la asistencia médica se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales eso parecería entrar en contradicción con el sistema que tenemos hoy donde las mutualistas o incluso los seguros médicos quedarían como comprendidos dentro de esto y por lo tanto no serían compatibles con esto si entra a red porque se financian dos cosas primero se financian con fondos públicos pero no se gestionan a través del Estado bueno los fondos si se gestionan a través del Estado y las mutuales se gestionan de manera privada no creo que entre en contradicción y lo segundo que quiero decir es que la propia ley 18.211 es clara es que cuando hay prestaciones no incluidas en el seguro de salud obligatorio eso lo puede gestionar cualquiera perfecto son muy poquitas dicho sea paso hay mucho lío con esto de los VIP y de los privados y yo creo que está mal que el gobierno haga la vista que agorda con los enormes negocios que hay adentro del sistema pero es marginal porque el 95% del sistema se financia con fondos públicos tenemos que cerrar brevísima Partido Socialista Partido Comunista PBP apoyan la candidatura de COSE COSE no se ha pronunciado todavía sobre este tema justamente los partidos que apoyan el plebiscito apoyan la candidatura de COSE ¿qué saben sobre lo que va a ser? a ver dos cosas primero me parece que es claro que a Carolina COSE además le apoyan partidos que no están con el plebiscito como el nuevo espacio digamos y ella quiere ser y nosotros aspiramos a que sea la candidata de todos los Frente Amplistas por lo tanto tiene que evaluar en su forma de plantear este tema a todos los Frente Amplistas pero ella ya ha dicho que se va a expedir después del Congreso así que después del Congreso veremos ahora vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera